¡Vaya! ¡Finish him! Además de que representa la dificultad sonda de que estaba enfrente de unos edificios, entonces era muy difícil patinarlo porque nos corrían, tuve que ir como 5 días para hacer un truco, los primeros 2 o 3 días era de que llegaba, intentaba como 2 o 3 veces y nos corrían, nos corrían a la policía. El último día que fui ya estábamos por cerrar los clips, eran como los últimos 2 días para meterlos en la misma parte, entonces fue como que corrí con mucha suerte porque estaban a punto de demoler el edificio del frente, donde está el spot, entonces estuvo bueno porque la policía nos dio chance, fue como de ok, pues ya es la última vez que van a patinar aquí. Está súper difícil porque a donde caes no es como concreto así tan sólido, es como el mazapán, entonces cada que caía se iba rompiendo más y más ahí el concreto. Yo creo que lo caí en el truco como unas 15 veces, pero no podía controlar la velocidad porque bajas demasiado rápido y justo enfrente está la puerta a la entrada de estos edificios, entonces era como que tenía que hacer un power slide súper rápido, controlar la velocidad y seguir para abajo. Lo bajé una vez, pero Vic estaba justo enfrente de la toma, o sea cuando lo bajé no se vio nada porque Vic se puso enfrente, entonces fue una partida de huevos porque tuve que intentarlo otra vez y fue como intentarlo otras 25 veces más. Volviendo la fuerza, por la cara y se da carne de yo. Eso se puede cambiar bien. Va, ya. Ya. Vá. Gracias a los jefes. ¿Qué cargolías, güey, atrás? Vámonos. ¡Qué vergas, güey! No, 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 no. La neta es que es uno de los trucos más difíciles que he hecho toda mi vida. Por el sport, por las condiciones, por el truco, por todo el estrés así que ya tenía en la mente de tener ya cinco días volviendo al sport y no puedo no hacer. Pero bueno, pues hay para que lo chequen. La verdad es un clip muy chido. Está bien padre, bien grabado y todo. Y bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron en este día que nos estuvieron motivando. Estuvo bien chido. Y bueno, saludos.